He salido a la calle a buscarte como quien imagina tu voz, soñado tu piel, prendido en tu cabello, despeinado, desnudo, como quien acaricia cada espasmo de tu inocencia no tan inocente. Somos de la misma ciudad y nunca me has visto. Me pierdo rozando tus labios, hundido en tu mirada. Mis manos buscan tu cuello, tus senos, figura perfecta de quien pare y brilla. Mis dedos cubren tus cicatrices, hermosas heridas de guerra que todo hombre ha de cuidar. Mis dedos soplan tus labios antes de hundirse en tus caderas. No resistes tus orgasmos, retumban en las paredes del océano. Mi lengua se pierde en tu interior. Me atrapas sosteniendo tus costillas y muerdo cada espacio de ti, suave, como quien busca liberarte, como quien busca me acaricies, mientras sigo buscándote en las calles de mi ciudad. Muchas gracias. Desde Santa Clara, Villa Clara, Cuba, Roswell, Borges, Castellanos.